La incontinencia en la mujer se produce porque fallan los mecanismos que cierran la uretra, que es el conducto de salida de la orina desde la vejiga urinaria. Estos mecanismos están en la propia uretra y en los músculos del suelo pélvico, que son los que ayudan a que nos escape la orina cuando hacemos esfuerzos, como reír, toser, estornudar.